¿Qué es la tercera aparición de Jesús resucitado? Y en ese contexto en el que para su subsistencia vuelven a pescar, Jesús se les muestra al principio, como había acontecido también en otras apariciones de Jesús resucitado. No le reconocen, pero es Juan el discípulo amado una vez más, iluminado por el amor, el que al ver también esa pesca milagrosa, al ver de que ese don, ese fruto de la pesca no nace de ello, sino que es un don del cielo, descubre al Señor y dice, es el Señor. Allí acontece un momento de encuentro de Jesús en la que se llama la Mensa Cristi, y que por cierto, cuando van allí los peregrinos a Galilea, allí ven la Mensa Cristi, es una gran roca, roca en la que se recuerda que Jesús allí preparó con esos 153 peces, preparó esa mesa y compartió con ellos la comida con ellos. Pero quiero subrayar lo siguiente, después de ese encuentro, después de esa comida con el Señor, acontece tal y como lo hemos escuchado, está narrado por este Evangelio, un encuentro de Jesús con Pedro que estaba pendiente. En este encuentro de Jesús con Pedro, Jesús le confirma, le había elegido para ser la roca sobre ti edificar en mi iglesia. Aquello había quedado en crisis, porque claro, Jesús había elegido a los 12 apóstoles, pero uno le había traicionado y además se había suicidado. De 12, uno, eh. La verdad es que también esto nos recuerda la existencia del mal dentro de nosotros. De 12, uno le traicionó a Jesús y otro, además el que él había elegido para ser roca, para ser fundamento de la iglesia, pues le negó tres veces y estaba pendiente ese encuentro con él. Tiene lugar un encuentro a solas. Después de comer, parece que el Evangelio sugiriese que los dos, se fueron solos, se fueron solos y después de esa triple negación de Pedro y de que le huyó en el momento de la prueba, es de suponer que Jesús, que Pedro tendría un verdadero apuro de cómo se presentaba delante de Jesús. Estaba pendiendo sobre la relación de él con el Señor, pues algo que había acontecido y que necesitaba ser reparado, ¿no? Él había dicho, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Él había cometido un pecado de presunción, de presunción. Y si no reparaba ese pecado de presunción, le podía ocurrir que eso derivase en un pecado de desesperación. Porque esto es curioso, ¿eh? Creo que es digno de ser reflexionado. En la estrategia de la tentación que el maligno tiene con nosotros, siempre hay una estrategia de concatenar unos pecados con otros. Igual que se dice el refrán, no da puntada sin hilo, Dios no da puntada sin hilo, si es verdad, porque todo lo que acontece es providencial. Pero, ojo, tampoco el maligno da puntada sin hilo, porque detrás de un pecado quiere que venga otro. Él, cuando pecamos, está pensando ya en el siguiente pecado al que quiere llevarnos. Y si Pedro había pecado de presunción, la estrategia del maligno era que le llevase a la desesperación. Y el encuentro con Jesús resucitado le sana de esa tentación. Sí, los pecados suelen estar siempre abiertos a una estrategia de corrompernos. Pues si uno, por ejemplo, cae en la pereza, será tentado posiblemente de gula. Y si cae en la lujuria, será tentado de soberbia. Y si cae en el orgullo, será tentado de ira. Y si cae en la envidia, será tentado de avaricia. Existe una concatenación en las tentaciones, ¿no? Pues bien, en ese momento Jesús sale al encuentro de Pedro para rescatarle. Y llama a la hora de reparar ese corazón que necesitaba sentirse perdonado, saberse perdonado. Necesitaba volver a escuchar de Jesús, sígueme, que así termina el evangelio de hoy. Pedro, sígueme. Para reparar lo que había acontecido, es hermosísimo ver la delicadeza con la que Jesús le pregunta tres veces a Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Al escuchar por tercera vez esa pregunta, obviamente, él se da cuenta que hay una referencia a la triple negación, ¿no? Pero fijaros cómo Jesús le dice, Simón, hijo de Juan. ¿Por qué le llama a Pedro? Ahora le vuelve a llamar Simón, que era el nombre que tenía antes de que Jesús le dijese, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le llama a Simón, y además le recuerda, hijo de quién es, Simón, hijo de Juan. Le está recordando sus orígenes humildes, le está recordando que es de barro. Tú, piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no dejas de ser de barro. Tú eres Simón, el hijo de Juan. Yo lo sabía perfectamente desde que te elegí. Te dije que eres roca, sí, pero no dejas de ser de barro. No fijé mis ojos en ti por tus cualidades, sino que fijé mis ojos en ti por un amor gratuito. Por pura gracia, te elegí roca de la iglesia. Por eso es tan importante orar por la iglesia, por los pastores de la iglesia, porque aunque han sido elegidos como roca, son barro. Simón, hijo de Juan, me amas, porque al final la pregunta clave definitiva es por el amor. Al atardecer de nuestra vida nos examinarán del amor, dice San Juan de la Cruz. Al atardecer de la vida nos examinarán del amor. En realidad, el pecado consiste en que el amor no es amado, el amor de Dios no es amado. Ese es el resumen de todo pecado, no responder al amor con amor. ¿Tú me amas, Pedro? Sí, tú sabes que te quiero. Pues entonces esa es la reparación. ¿Cómo se puede reparar los pecados que hemos cometido en nuestra vida? ¿Cómo reparar el mal hecho? Amando en intensidad en el momento presente. No existe otra forma de reparación. ¿Qué es reparar? Vivir con intensidad de amor el momento presente. Recuperando el tiempo perdido. Amando por los hermanos que no aman. Amando por los momentos de mi vida en los que he dado la espalda a Dios. La reparación consiste en vivir el momento presente en una entrega de amor. Amando intensamente. Y recuperando el tiempo perdido. Por eso Jesús no pierde el tiempo. Con Pedro, ya te dije, ya te dije que no te tenías que fiar mucho. No te lo dije acaso, de que antes de que el gallo cantase me negarías tres veces. No, no pierde el tiempo con reproches. Ni restregándole. Lo que hace es reparar. Me amas, me quieres, me amas. También esto es importante. Porque a veces solemos tener un remordimiento a destiempo. Y empezamos a dar vueltas en la cabeza a lo que no debiera de haber sido. Pero que fue, a ver, eso ya no tiene remedio. Lo que sí que tiene remedio es centrarnos en el momento presente amando con intensidad. Ojo con el remordimiento a destiempo. Porque el remordimiento a destiempo es una tentación encubierta que nos está enajenando de vivir el momento presente. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas, apaciéntalas. Entrega tu vida por la evangelización. Da tu vida por la salvación de las almas. No podrás hacer en tu vida nada más maravilloso que ganar almas para Cristo. Y además, no como a ti te dé la gana, según tus planes. Cuando eras joven tú mismo te ceñías y hacías lo que querías. Hacías cosas buenas, pero según tu entender, según tus planes y según tu voluntad. Ahora déjame a mí que sea yo el que te diga a ti como por dónde te quiero. Lo mejor de nuestra vida no suele ser lo que nosotros hemos elegido de qué hacer y cómo hacer. Sino lo más santo de nuestra vida, lo más puro de nuestra vida suele ser aquello en lo que nosotros no hemos elegido, sino que hemos obedecido. Obedecido a la vida, cuando uno obedece busca la voluntad de Dios, cuando es uno el que elige, hace las cosas a su modo. Cuando eras joven tú mismo te ceñías, pero cuando seas viejo otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Ven y sígueme. Confiamos en que Dios lleva nuestra vida. Dios la autentifica por sus caminos y nosotros nos dejamos llevar. El Señor purifica, quiere que purifiquemos los pecados de nuestra vida pasada, viviendo el momento presente en intensidad de amor. Y qué maravilla, ¿no? Que después de haber traicionado a Jesús, Jesús dice, pues no me arrepiento. Te elegí y te vuelvo a elegir. Simón, hijo de Juan, sigue siendo la roca. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Apacienta mis ovejas. ¡Suscríbete al canal!